Amén, y Amén, puedes decir Amén, levante su mano bien alto, diga Amén, crea, al que cree todo es posible, al que cree todo es posible, le damos un aplauso al Señor ahora, Aleluya. Estudio de Pastores, martes, con el tema, las siete áreas del alma, disertado, el 4 de abril de 1995, número de secuencia, 241. Se refleja en las siete iglesias, en las siete iglesias apocalípticas. Entonces, como que las áreas del alma de la iglesia, no del espíritu, del alma. El espíritu de la iglesia sería la idónea. O sea, cuando ya esté madura, evolucionada, que ya no tiene nada que objetarle, sería la iglesia idónea, esposa idónea. Pero la que se graba en Apocalipsis, los primeros capítulos, es la esposa semejante, la novia semejante, complementaria. Ayer estábamos viendo eso, que en la verdad, las mejores traducciones no dicen que a Adán le hicieron esposa idónea, sino complementaria. Y además, dice, se la hicieron semejante. Entonces, las siete iglesias, que son áreas del alma, para ponerla ya en el individuo, Es decir, esas siete áreas de la iglesia total, siete sectores, dibujan las deficiencias de la iglesia novia, que tienen que ser limadas para que luego sea la esposa idónea. Entonces, sería ya en la traducción para nosotros es, el alma cómo está, y cómo va a estar cuando ella sea del Señor. Tienen que borrar siete áreas. Bueno, entonces, ya con esa perspectiva, leemos el 1.11 de Apocalipsis, que por cierto, en el 1 dice, en la aramea, y en alguna otra aportación, que yo siempre anoto, Dice, escribe las cosas que deben suceder con rapidez, no que van a suceder pronto. Porque la idea que le da a uno de que van a suceder pronto es que ya viene, la cosa es eso. Pero no, no es pronto, sino que cuando vengan a suceder, van a suceder rápido. Bueno, en cascada, muy bien, solo eso es un apéndice. Y cuando dice en el 1.3, dice, porque el tiempo está cerca, o se acerca, el verdadero concepto es que se acelera, el tiempo se acelera, cada vez se siente más corto, más corto, más corto, como que van cogiendo velocidad, bueno, bueno, pero esa parte, el texto no va a servir, es el 11, un 11. Lo que ves, escríbelo, y envíalo, voy a parafrasear en medio de la lectura. Escribe, escribe en un libro, escríbelo en un libro, Apocalipsis, y envíalo para todas las congregaciones de la iglesia de siempre. O sea, que la puede leer cualquiera, cualquier época de la iglesia, en donde esté. No envíela a Éfeso, envíalo a Esmirna, claro, ellos fueron los primeros que la leyeron, pero ella está leyendo como parte representativa, en cada sector de la iglesia total. Y cada uno va a representar sus lacras, o sus bondades. Es como, digamos, el novio, escrutando a la novia, para ver si va a ser la esposa de ella, idónea. Es el noviazgo, pues. Que ustedes saben que el noviazgo debe empezar con una amistad, no con un noviazgo. Entonces la amistad es cuando todavía la presunta no es la candidata al altar, sino la, mejor dicho, no es la del altar, sino la candidata que se está analizando. Es decir, estoy hablando de la fase de amistad. La fase de la amistad. El requerimiento de matrimonio, si estamos en lo correcto bíblico, debe englobar una fase de amistad, primero. Luego una fase de noviazgo con compromiso, y luego el matrimonio. Noviazgo con compromiso quiere decir que no se puede aceptar un noviazgo si no hay propósito de matrimonio. Y entonces se deben llenar los requisitos, los requisitos previos, que son ya seriedad, compromiso, padrinos, que se hace, todo lo que sea agregado. Pero la amistad no, la amistad está, está como probándose un alma, para ver si este es el alma digna de un noviazgo. Y luego digna de un altar. Por eso el noviazgo visto desde el punto de vista bíblico, no puede ser jugaretas eróticas. Porque entonces estamos provocando el pecado. Estamos provocando no sólo la lucuría, sino que estamos provocando la fornicación. Entonces debe haber una amistad previa, vigilada por los adultos. Por eso es que la figura bíblica es el Israel, el Israel que compromete a sus hijas, a sus donceñas, desde bien temprano. Y las compromete ya para un desposorio. Ya la muchachita de ocho años ya está entregada a fulano. Aunque todavía no convive, pero entonces la supervigilancia se tiene que exagerar, porque entonces ya hay un compromiso. Bueno, nosotros no entendemos mucho eso porque no vivimos en esa cultura. Pero, por ejemplo, el desposorio de María con José, era un desposorio en que tuvieron que divorciarse y no se habían casado. No, por eso no lo entendemos nosotros, ¿verdad? Voy a divorciarme de ti y te voy a repudiar. Pero ese era uno. En el noviembre de hoy, no llegó otro día y ya lo volví a llegar. Ya está arreglado el cuento. Pero allá con ellos era compromiso serio. Bueno, esto era, si usted me permite la palabra, ardil, para cuidar la virginidad. Allá, pues, con la cultura hebrea. Entonces había una garantía de que la muchacha comprometida, había un compromiso de hecho de cuidar que llegara virgen. Por eso Pablo nos dice a nosotros, yo me he comprometido a llevar los vírgenes a Cristo. Ese es el celo de Pablo. Bueno, pasémonos del noviazgo ya a la parte iglesia y de alma. Porque el noviazgo, claro que ya lo entendemos, ya debiéramos ser maestros en eso. No permitamos, último que digo de eso, no permitamos amistad como que es noviazgo. Ni nos sacamos de la vista gorda como que el noviazgo es amistad. Seamos definidos en eso. Y entonces, si queremos nosotros garantizar la pureza de un acercamiento de dos sexos, tiene que ser bajo esas condiciones bíblicas. Tal vez después se preguntan esas cosas. Bueno, tenemos aquí, todas las iglesias, las congregaciones, perdón, de la iglesia, están representadas en siete. Es el número perfecto. Son siete iglesias. Son siete iglesias, pero no son siete iglesias. Es la totalidad de la iglesia con sus diferentes facetas. Bueno, entonces, note que el primero habla de que la iglesia tiene que hablar con el novio. La novia tiene que hablar con el novio. En verso 13. No, 12. Dice, entonces yo me volví para ver, aquí dice para ver la onda, para ver a la voz. En otras palabras, para ver quién me hablaba. De quién era la voz, ¿verdad? Es más correcto. Entonces, y vi siete candeleros de oro. Ahora noten ustedes por qué los, ahora se desprenden siete candeleros en vez de un candelero de siete brazos, que era el hebreo. El hebreo era un candelero de siete brazos. Ahora son siete candeleros. Bueno, están como individualizados. Eso viene a representar la autonomía de cada candelero, pero dentro de una armonía. Está, él está en el centro. Entonces, quiere decir que las iglesias deben tener una equidistancia del centro. O se vuelven excéntricas. Por eso, ahora sí entendemos, porque dice, si tú no te arrepientes de tu alejamiento, iglesia es bien, te voy a quitar el candelero de su lugar. Te voy a hacer para allá, más allá, o lo voy a quitar. Entonces, se hace excéntrica la iglesia. Entonces, toda iglesia, que no tiene como centro a Cristo de los candeleros, es excéntrica. ¿Cómo lo podemos decir? La iglesia que no predica a Cristo como centro, es excéntrica. Este debe ser cristo-céntrica. Es decir, si en un culto, vamos a exagerar un poquito para hacer éfasis, si en un culto se hace todo, menos presentar a Cristo, está previo el tiempo. Porque todo va para presentar al personaje. Sería una alcaldía sin alcalde, si no se presenta a Cristo. Lo que ha pasado, es lo que pasó en un pueblo alemán. Tuvieron un alcalde que fue excelente, el ideal alcalde. Entonces, dispusieron a hacer una fiesta al alcalde, en el lugar. Pues claro, el alcalde pasó de moda, y siguió la fiesta al alcalde. Pero ya el alcalde no figuraba. Y entonces, la fiesta era la fiesta del pueblo, pero era para el alcalde. Pero el alcalde ni siquiera cuenta se daba. Entonces, así está pasando con la iglesia cristiana. Que ahora le hacen la fiesta a Cristo, pero ya ni lo presentan. Ni lo presentan. Presentan al nieto, al abuelo, al... de todo hablan menos de Cristo. Hablan del doctor fulano tal, el mengano, el teólogo tal o cual, o la encíclica tal, y nunca mencionan lo que dijo Cristo. Entonces se volvió excéntrica. Bueno, es uno de los grandes defectos. Ahora, otra vez, yo me volví, dice el doce, bueno, el trece, en medio de ellos estaba el hijo del hombre. Ok. Note, el hijo del hombre. No estaba el verbo, ni estaba Dios, sino el hijo del hombre. Es decir, el modelo humano de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que presentar a un Cristo, por eso Pablo decía, Cristo crucificado, Cristo humano. Porque está reflejando la estatura del varón, no la estatura de Dios. La estatura de Dios, y eso será cuando estemos en la centralidad del Padre, pero la estatura del varón perfecto es la imagen de Cristo. Y la plenitud de Cristo, esa es la imagen de Dios. Por eso dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón, hasta que todos tomemos el modelo de Jesús, o de Cristo, y luego, a la plenitud. Que el Padre sea todo en todos. Son dos escalas. A ver, ¿cómo vamos a hacer para pasar de una escala a otra? ¿Cómo vamos a pasar de la novia fluctuante, tibia, la novia ardiente, pues, pero que perdió su calor en cristiano? ¿Cómo vamos a pasar de eso a la esposa idónea? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un acto del cual la tradición se ha desentendido. Y es el acto de que Cristo se la tiene que presentar primero a Él y después al Padre. Entonces, por eso es el que tiene que descender del Señor para darle los últimos toques a la novia. A ver, ¿cómo te ves? Ah, estás bien, ya te voy a llevar con el Padre. Pero Él le va a dar los últimos toques. Bueno, ahora, noten, no los ministros. Los ministros le están dando los acabados a la contrayente, pero la que le va a dar el, el, ok, pero yo iba a decir mejor otra palabra, la quiesencia es el mismo novio. La tradición que no hay que ver a la novia vestida y que no sé qué, y que se la esconden y que no sé cuánto. No, este la ve primero. A ver, ¿cómo se la va a ver yo? Entonces, para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruda. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros los ministros. Porque nosotros están más arrugados que la novia. Bueno, entonces, viene el Señor y nos plancha a nosotros. Y después, si la novia tiene arruda, la plancha. Y entonces la deja idónea. La deja para el altar. Muy bien. Ahora ustedes noten que para el altar es una novia, es una esposa idónea. Si no, no la lleva al altar. Pues claro, como estamos hablando de una entidad que es multihumana. Es un grupo, pues. Entonces, ¿será que todos van a tener la misma estatura para que la lleven al altar? Porque el altar es la iglesia y la novia, ¿no? No es cada uno. Entonces, ¿cómo van a llevar si van a haber una no idónea, uno no idóneo, otro no idóneo, otro medio idóneo, otro idóneo, y todo esto, ¿no? Aquí en el cuento, ¿verdad? El Señor va a eliminar la no idóneidad. Por eso, por eso en la iglesia de la Odisea hay vomitados. ¿Por qué? Por tibios. Esos tibios no se van al altar. Notenlo. Ahora, hay una nueva aportación. La nueva aportación es ¿será realmente solo dejo flotando la duda? ¿Será realmente que esos expulsados ya nunca más van a formar parte de la novia para irse a Casancho? Y se fue ya la ironía y los otros se quedaron fuera del... Yo siempre he dicho que se quedaron fuera, pero no tengo un probatorio único, pues. Podrían discutirse si ellos van a ser agregados después a un cuerpo que tendría una tónica mayor los que se fueron y otra tónica pero del mismo cuerpo los que se quedaron. No sé si me estoy explicando o será que los que se fueron son la única solo ellos son la iglesia y los otros van a ser como hemos dicho reino o será que los van a agregar bueno dejémoslo ahí porque porque si yo le pregunto a usted si los de la odisea vomitados ya se perdieron aunque aquí estamos englobando con eso de perderse salvación y no calidad entonces por eso podemos discutir todavía pues no se perdieron pero si perdieron la calidad de novia idónea o los van a ser idóneos en la tribulación bueno dejémoslo ahí dejémoslo ahí ahora vamos a ver más adelante las siete áreas entonces se enfrenta la imagen del capítulo uno de Apocalipsis del sacerdote el sumo sacerdote la imagen que se debe tener de parte de la 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 novia es esta imagen o sea un sacerdote sabio cabridos blancos ojos de fuego escruta no es un esposo no ven ustedes que sea un esposo que se está acercando es un juez es un sacerdote entonces ustedes se imaginan la novia cándida y veo un esposo con los ojos de fuego y pies de latón y cabellos blancos esto tiene que simbolizar algo diferente a un esposo es el que va a examinar a la novia por eso se está examinando a la novia entonces ustedes lo leen y van a ver que suena y su cabeza catorce de cabellos blancos que es esa vidria ojos de fuego examina lo profundo pies bronce bruñito juicios eh revurgente como un horno que funde que funde es sus sus tenía sus manos en su mano derecha muy importante siete ministros mensajeros entonces el número perfecto entonces los verdaderos mensajeros escogidos por el señor que no son siete siete es el número perfecto pero aparte de siete no hay más de siete simbólico o sea los que están en la mano de este juez como quien dice estos son los que con esto voy a manejar yo en esos siete no hay ocho ni esos seis siete todos los ministros verdaderos van a tener su sustento van a tener su su asistencia van a tener su su río van a tener los que no lo van a tener o se perdieron en el camino del ministerio o son falsos voy a ver falsos porque hay infiltrados entonces por eso no están en la diestra se los va a llevar el río a los a los a los a los que se metieron por profesión o por deseos que se yo a ellos se los va a llevar el río cuando están en la diestra ahora pero hay quienes eh habiendo estado en la diestra trabajaron mal y entonces dice que se les que no se le ponga bozal al que trabaja bien pero que se le van a poner bozal al que trabaja mal entonces no le van a recomer los van a eliminar por hambre entonces el señor dice bueno ahí que miren como sale él se contrató yo no lo contraté pero está ahí si también Judas estaba ahí pero perdió perdió la altura pues ok no necesitamos mucho en eso entonces porque él trae ese señor usted sabe que en el capítulo 19 cuando él venga trae también lo mismo pero miremoslo aquí trae un espalda en la boca y de su boca 16 salía una espada de dos filos y su rostro como el sol se resplandece a mediodía usted nota que eso es simbólico pues no va no es un personaje así está hablando de de simbolismos que dicen mucho por ejemplo la espada es la palabra la palabra esa no es espada que mata sí que mata que elimina que cercena sí pero no que mata porque es una espada que viene a arreglar las cosas yo caí como muerto dice Juan bueno él no tenía costumbre de verlo ser así y lo conocía de cerca bueno eso indica que no es el Jesús o el Cristo de la tierra sino el juez que va a venir muy bien y ahí se identifica una serie de cosas verso 19 entonces en el verso 19 vamos llegando ya al punto que me que me interesa que es eh que el apocalipsis tiene tres tiempos pasado presente y futuro entonces nunca podremos interpretar correctamente el apocalipsis si no le damos participación histórica es decir ha tenido cumplimiento en la historia tienen razón los que dicen no es que es historia pero ellos dicen solo es historia tampoco si estamos en el equilibrio si decimos si tiene participación histórica por ejemplo Antíoco Epifanes es prototipo del anticristo en él se cumplió históricamente lo que se dice del que se va del que va a venir que todavía está en el futuro entonces si hay participación histórica ahora bien por eso yo no soy de la escuela futurista a mí me habían hecho en el CETECA ahí ya dije de paso CETECA pero no oímos ustedes a ese mundo no oímos a veces no se borra el cassette y me cae el palo de la escuela futurista todo es futuro para ellos no aceptan no es histórico y claro que si tiene histórico porque la caída que nos sale de los fines de los siglos tiene precedentes en el año 70 dos planos está hablando del año 70 y está hablando entonces para hacer la diferencia cuando se está hablando del año 70 está diciéndose no pasará esta generación sin que eso suceda tendría que haber sido a los más 40 años y fueron exactamente 40 años o sea un mensaje a la generación hebrea pues hebreos ustedes esta generación de ustedes no pasará si que eso suceda en el año 70 sucedió pero luego dice no no sucederá no no bueno vendrá el sitio Jerusalén hablando ya del futuro el sitio Jerusalén a toda la humanidad le habla entonces no pasará esta generación humana ya no eso no es la hebrea serían 40 años por eso se confunden cuando quieren poner en el año 70 lo que va a suceder todavía lo funden como la iglesia que funde no hay no hay parucía y epifanía sino solo una ya fundieron dos dos acontecimientos en uno nosotros somos de la escuela de que separamos los dos acontecimientos entonces de igual manera separamos la caída de Jerusalén en el año 70 de la caída final de Jerusalén al final de los tiempos ojalá que me esté explicando no esas son las cosas que has visto pasado historia las cosas que son estoy en el 19 eso es presente entonces cualquiera que está leyendo el apocalipsis sea en el año uno de la era o ahora está leyendo ah esto ya sucedió pasado ah pero esto está sucediendo ahora presente y todavía hay cosas que van a suceder ahí está el equilibrio del apocalipsis entonces el apocalipsis es ver lo que ya pasó para aprender lecciones del pasado ver lo que está pasando para curarlos en salud y esperar lo que viene con las admoniciones y ejemplos de los sucesos en el tiempo ese es el equilibrio de apocalipsis si no tomamos eso nos vamos a desequilibrar ¿no? nos vamos a estar poniendo todo el futuro todo el futuro ¿y para qué nos vamos a leer hoy? o solo tal vez para estar prevenidos pero ¿qué vamos a sacar del hoy? lo que vamos a leer hoy hoy es del hoy las siete áreas es del hoy por eso es muy importante vamos entrando ya al capítulo 2 no hay modo pero entonces fíjense fíjense bien hay que hay que volar antes de que la piedra choque en tierra hay que ponerle para caer para sacarle toda la sed presidencia bueno entonces si nosotros leemos hoy lo que te está sucediendo a ti o lo que le está sucediendo a la iglesia tú vas a corregir y tú vas a ver si ya no eso ya pasó eso fue a Eves ah pues ya los Eves no son ni polvo ¿de qué nos sirve el Eves? sería nada más un recuerdo histórico pero no es solo un recuerdo histórico es para no repetir la historia con sus errores hay dichos ahí ya resolvados como por ejemplo el que no aprende de la historia la tiene que volver a vivir repite los errores esas son frases presidenciales bueno verso 20 1.20 todavía el misterio de las siete estrellas para que vean que no estoy locurando son los mensajeros los ministros las siete estrellas son en la mano derecha son lo dice más abajo ¿no? ¿dónde dice? vamos a ver las siete estrellas son los mensajeros dice la versión aramea podríamos leerla la otra ángeles bueno entonces pongámoslo aquí en el libro ¿serán ángeles o serán ministros? ¿me sabía? bueno diríamos los dos ¿hay ministros? cada ministro tiene su ángel entonces quizá a eso se refería el ángel de Pedro de su ángel cuando creía que se había muerto como que ese ángel ese ángel así como asisten las iglesias asiste a alguno en vida y aún se queda comunicando después de que no se mueve por ejemplo no se mueve así como que pero se thane ía y Golden an Gracias. 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 Hermano, créanlo, la tenemos, si somos ministros, aunque todavía no miremos ángeles. Ah, pero absoluta, y a algunos les es dable verlo. Natanael le dijo, vas a ver cómo ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre, nosotros somos la parte mística del Hijo del Hombre Entonces, subir y bajar ángeles Quizá alguno de ustedes, o quizá me han oído a mí, si yo nunca he visto ángeles Bueno, como dice el hermano Hox Hace diez minutos no había visto ángeles No le digo más No le digo más Quizá alguno de ustedes dice, yo no he visto a un Juan Ángel Bueno, no se necesita verlo Aunque creo, tremendo es verlo Verlos, pero, ¿no lo estarán asistiendo sin verlos? Definitivo, sí, sí Porque desde niños, ya tenemos nuestro ángel asignado Y él se está viendo siempre al señor, dice Bueno, ya, ya, tampoco miremos eso Porque no es el tema ¿Usted los ve allá arriba o los ve allá? Mira, no, no, dejate de curiosidad No me comprometas Más adelante Mejor sigo rápido, porque... Capítulo 2 Yo conozco tus obras, bueno, entonces está hablando ahora a la primera área Del hombre Del candidato a esposa O de la iglesia Pongámoslo en los dos planos Micro, plano, macro, plano Micro, tus siete áreas Macro, las siete áreas de la iglesia Más macro todavía Las siete áreas del alma sideral Astral Aparte de los doce puntos obiacales Que son astrales, pero son espirituales Estos son al... Malmáticos Por eso La invasión de siete pueblos extraños Era para tomar las áreas Las siete En Cala Pero note usted Note ustedes Que las siete áreas Las tomaban siete pueblos Pero que en otra parte Dice que eran diez Porque no solamente eran siete Perfección De perfección En ese caso satánica Sino que era Complementación Siete Ahora bien Pero tomaban Siete áreas Para hacer las rebeldes En Cala Pero de acuerdo con treinta y un reyes nativos Entonces los treinta y un reyes nativos Y que tienen nombres Sugestivos Que si se hace un estudio de eso Sabemos que tenemos adentro Los siete reyes nativos Eran Es la carne Que se presta A las siete áreas del alma Otra vez nos vamos a caer Aquí le damos la mente ¿No? Entonces Los siete pueblos extraños No podían hacer nada Si no tenían convivencia Con los Reyes nativos Entonces no habría diablo bueno A ti Efectivo Si no hubiera Carne Ofrecida Entonces Si nosotros Tuviéramos carne Y cuando Pablo gritó ¿Quién me librará De este cuerpo Carnal De muerte De pecado Porque esto es lo que me conecta Con el Poder del pecado Pero entonces Hay poder de la carne En el pecado Y hay poderes De espíritus ¿Cómo lo digo? Antes de que Hablamos la primera El celo Que es el más popular Hay celo carnal Un rey nativo Que se debe llamar celo Y hay Espíritus El celo Bueno Ahora El celo carnal Tiene alguna base De los sentidos Por ejemplo Si la mujer La esposa La novia Quien sea La pretendida Es coqueta Es lógico Que el novio Tenga celo Vispireta Vispirinda Entonces va en el carro Vispireta Pues Me pago Le da uno El novio ¿Por qué? Porque anda mirando Para todos lados Eso se llama Celo carnal Pero cuando La mujer Es quieta Y está ahí Y el otro Los espíritus Están fastidiando La mente Y la celo Que está mirando Y la pobre No está mirando Nada más que camino Esos espíritus De celo Espíritus De celo Entonces el espíritu De celo Se alía Con la carne De celo Y se hace En la vida Entonces El espíritu De celo Hace ver Lo que no existe Y ya Por ahí en la calle Vio a su mujer Que andaba Y tal vez la pobre Lavando en la casa Y andan al supermercado Con otro O las aves Aladas Le llegan a decir A ese Tu mujer Anda afuera Con otro Y ya vino Quienes han ido A matar A su mujer Y la mujer Estaba en la casa Bueno No me quiero ir Por lo que yo siempre Voy por otros temas Vamos al área Uno Del alma Es el área Es el área Del enfriamiento Del amor El espíritu Que llega A extraño Que llega Al área Del Del De la novia Llegó a Éfeso Y por eso Lo que le dice A Éfeso Es Todo está muy bonito O sea Cumples Me recibes En la casa Me das Cafecito Cuando te llevo A visitar Pero ya no Me amas Como antes Y en realidad El novio No quiere Cafecito A la novia Quiere Le puede dar Café Muy sabroso Pero él no va Por tomar café Aunque está bueno Que se lo dé Entonces La iglesia Éfeso Era una iglesia Miren que iglesia Hermano Preciosa Menos En el amor Entonces Vamos a ver Yo Conozco Bueno Dice Yo tengo Las siete estrellas En mi mano Andro en medio De los candeleros O sea Está correcto Eso Es Ministro Tiene ministerios Legítimos La iglesia Tiene ministro Legítimo Es alma La está Ministrando Pero Ha dejado De amar Pero Antes de que Miremos Miremos En el cuatro Miremos El dos Trabaja Es Hacendosa Es Teóloga Descubría Apóstoles Falsos Imagínense ¿Usted cree que Que audeza Doctrina Doctrina Perfecta Debe haber iglesias Con doctrina Perfecta Y con amor Desfundado Y deben ser Pesadas Esas iglesias Y es Asal Porque son Son Duras Porque no Amo Entonces Están Celando Están Pero por Deber No estás Trabajando No estás Planchando La ropa Es que La planchada Es el Por amor También Y si Puedes A veces Las camisas Se quedan Todas Arrugadas Porque no Las planchan Con amor Le dan Las camisas Así Toda Y La mujer Ahí está Tu camisa Se la planchó Pero que Planchadito Bueno Planchado Yo cuando Lo hubiera Planchado Bueno Diciste bien Bueno Entonces Ahora Vamos a ver Mira Eres celosa Con los Con la Con la moral A los malos No los aguantas Miren Son elogios Esa iglesia Yo creo que Ni a esa medida Llegamos nosotros A la primera Pues Fíjese Fíjese bien Eh Has resistido Cargas Has llevado Pesadas cargas Dicen Y no te Fatigas Que 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 Tremenda Iglesia Todo el tiempo Trabaja Evangeliza Ella está En actividad Eh De bien Temprano Tarde de la noche Cualquiera La elogia Nada más Pero No el que Dicieron Porque Dicen Todo eso Está muy bonito Si a mí Si me amara Si me amara Eso te adorna Pero si no me amas Eso te sobra Me está explicando ¿De qué Querría usted Una esposa Que no la ama Si le Si le hace Todo lo demás Bien Le tiene a tiempo El cafecito Le Le Bueno Todo La ropa De ahí La tiene De una vez Lista Para mañana Toda la ropa Ah Que esposa Verdad Pero si no Le ama Ah Si es el esposo ¿Cómo? Ah Si es el esposo Es el esposo Cuando llega Y solo está pensando No en otro En otras cosas Bueno Me va a suavizarlo Teníamos mucho que hablar Pero mejor Me caigo Bueno Entonces Has hallado Bueno ya dijimos Ahora el cuarto Pero tengo contra ti Que todo eso Lo haces Enfriándote Bueno Entonces Personalicémoslo El primer interés Sobre la novia Si tú eres novia Es como ardes El primer interés Fíjese que es la primera carta No está preguntando Otras cosas Después vienen otras Pero aquí ¿Cómo está tu temperatura? No, no, no ¿Y tu ropa? No, yo no te estoy preguntando La ropa Y que mira La casa limpia No, yo no te estoy preguntando La casa limpia Pero fíjate que Los muchachos Los niños Están No, no te estoy preguntando Los niños ¿Cómo está tu amor? Eso es todo Ahora A mí me llama la curiosidad Que las dos puntas De las siete iglesias La primera es temperatura Y la última también Porque eres tibia No dice por otra cosa Porque no eres definida Con tus sentimientos Conmigo Fuera O lo dice A la primera A la primera Si no ardes Te quito de ahí No te doy mi amor Bueno Vamos a verlo Contra ti tengo Que has dejado Tu amor primario Primero La intensidad Del amor inicial Estabas enamorada Ahora no estás enamorada Ya se desdoró el amor Ya hubo actitudes Hubo roces Hubo cosas Que desdoraron el amor Entonces el área Una de las áreas Bueno La principal en este caso Pues es la primera Del alma Es el área del amor Entonces ¿Cómo está tu amor? Para el Señor Pues Te vas a casar con Él Pero si no amas ¿Cómo? Vas a vivir Ahora Yo diría que Que tendríamos que aguantar A la mujer Si no la ama O si ella no lo ama A uno Lo tiene que aguantar A uno Porque al fin El caso está amarrada Pero qué horrible De ser eso Yo no entiendo Tenerla que ver Todos los días ¿No? Y ella Si no lo ama Tenerlo que ver Todos los días A mí me han dicho Personas No de aquí De la luna Me han dicho Que 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 prefieren Cuando no está el esposo Estar en la casa Ah Ya viene Bueno Pero Y él llega Bueno Como ya Como ya vino el jefe Ya los niños Están Ya debajo de la cama Y otros Y la señora Ya está así Bueno Hermano Sin amor No hay Matrimonio Acá Lo que aquí en la tierra Se hace De todos modos Pero este Matrimonio Se va a hacer En amor Por eso Me gustó mucho Cuando el hermano Manfredo dijo Que le preguntó Señor Señor ¿Cómo va a hacerlo Para que ¿Cómo va a hacerlo Para hacer Si es novia Que se va a casar Si al venir El amado Ardes Le dijo Eres novia De casamiento No está Como estabas ayer Cuando ibas Cuando empezaste El noviazgo Ah ¿No te acuerdas Cuando te Nomás empezaste El noviazgo Con Cristo ¿No te acuerdas Que hasta cuando No había Hasta que Querías hacer vigilias De día Y andaba Buscando Hay unos Hermano En la noche No De día Y andaba No la del culto Ah Yo pensé Que iba a haber A mí me ha contado Un hermano Un evangelista Que como su señor No se convirtió Al mismo tiempo De él Entonces dice Que le Porque hasta Se iba a la iglesia Hasta Aunque sea A pintar la iglesia Solo quería Estar ahí Algo Me recuerda Como el Que lo liberaron Y quería estar En la balsa En la lancha De Jesús El señor Le dijo No, no, no Vete a tu casa Le tuvo que decir Que se fue Quería solo Estar ahí Ahora Este hermano Quería solo Estar en la iglesia Entonces La próxima vez Que llegó a su casa Después de estar Solo en la iglesia Hasta pintando La señora Le tenía la cama En la puerta Dijo Andate Pero llévate La cama Llévate todo Trate de una vez Por eso Hemos acuñado Esta frase Si estamos Evadiendo la casa Nos van a pedir El cuarto Hay que atender A la esposa Bueno Pero Cristo Cristo dice Bueno Aquí La dirección va ¿Cómo usted ve El señor? Porque aquí Está examinando La novia ¿Cómo usted ve? ¿Te ve en amor? Ahora Menos mal Menos mal Que da la oportunidad De que nos arrepintamos Porque aquí lo dice ¿No? Mira Mira Eh De donde Recuerda pues De donde Has Caído Verso 5 Y arrepiento Y arrepiéntete Y haz lo que hacías Al principio Porque yo Si no lo haces así Yo voy a venir Presto Y quitaré Y quitaré Tu candelero De su lugar Ahora Cuando ya el candelero Se quitó De la De la Centricidad ¿De qué sirve Una iglesia? Yo digo que si sirve Estorbo Vas a esa iglesia Y te sientes Estorbado Vas a esa A Tu vida pues Te sientes Vas a ver Al amado A la iglesia Le diríamos Al parque Y te sientes Estorbado Con él Llegas a la iglesia Y no sientes Bendición Llegas a la reunión Y te parece Insípida Puede ser Que te estén Dando Mala comida Pero puede ser Que también Tu parada Se ha perdido Y haya buena comida Es que no hay Peor comida Que la que Cuando uno No tiene hambre Ahora Cuando uno Empieza A sentirse mal En la iglesia Y empieza A verle Los defectos Yo lo veo Lo veo Así Usted se casó Con su señora Como era Usted no analizó Mucho Porque si creo Que si hubiera analizado No se casa Bueno Ahora Mire Mire pues Pero fíjese Que ya Con los añitos Mira Hoy que me Hoy que me fijo Ya no tenés Aquela cinturita Mira Hoy que me Me fijo Yo te miraba Antes Mira Y como que Tienes algo Largo La nariz No fue Que le creció Hermano Que ahora Se la está analizando ¿Ah? Si no Ahora Noten ustedes Cuando uno Empieza Ya a analizar A la mala Ha descrecido El amor Cuando uno Empieza a ver Que la iglesia Pepe No tiene amor Ni Pase adelante Le dicen A uno Ni Ella está analizando A la mala Y lo más probable Es que se va a ir De la iglesia Va Entonces Dice Arrepiéntete Haz lo que Porque a mí me han preguntado Hermano Fíjese que yo ya no siento Como antes ¿Qué hago? Hágalo de antes No veas ¿Qué dice? ¿Va? Haz las primeras cosas Y así se recupera ¿Qué será Que el caldo Ya no está tan sabroso Como el que hiciste Al principio Mi hermana ¿Qué será? Bueno es que la hermana Ahora ya Apuradamente Ya el marido Se lo tiene que tragar Bueno Entonces Entonces Dos ajos Dice La receta Antes tenía la receta Ahí Dice Ay no La mitad Porque está muy caro Y dice De una cucharada No Una cucharadita Y ya no tiene sabor El caldo Entonces Es muy simple La pregunta Haz las primeras Apégate a la receta Y va a salir El mismo caldo Pero si está regateando Que media cucharadita Que mejor Solo una onza Que está muy caro Que ya no fui al súper Le vas a dar agua salada En vez de caldo Yo lo veo pues Porque Dice Dice usted Las señoras ¿Cómo hacían la comida antes? Hombre Ya después Bueno A veces Más sabrosas La hacen después Porque ya aprendieron No todas las esposas Son culinarias Pero vamos Vamos a los detalles Porque de repente Mira es bueno Que bajes de peso A la señora Antes tenías Cintuita de avíspara Pareces de cucaracha Bueno Y ella ¿Cómo lo mirará uno? Cucarachón Como le dijo Como le dijo Una Un marido a su señora Le dijo Mira Mira Oye que me estoy fijando Ya está el vieja Le dijo Igualmente Le dijo Mira Le llevó a su espejo Le dijo Mirate No sucede Como Como un Mi sobrino Que yo tengo Ahí en Estados Unidos Que Le dice al hermano Él es Tres o cuatro años menor Pero está desarrollando Bastante Le dice Mira En el próximo cumpleaños Te alcanzo Pero pensando en edad Pensaba que Que ya iba a estar De la edad del otro Como que la edad No le estatura Ya te voy a ir Cansando Ya vamos a estar Él mismo A mí me dale Entonces hay gente Que cree Bueno Ya yo creo Que ya me perdí Por estar analizando La nuvia Recuerda pues De donde has caído Y arrepiéntete A las primeras Obras Porque si no Yo vendré Y quitaré Tu casa Ahora note eso Le está diciendo Tú lo vas a hacer Porque si no Vengo Y te castigo No dice Vengo a hacerla Yo Si no yo vengo Y te castigo Va Entonces Esa es la preguntita Del millón Hermano Y se podrá hacer Eso ahora aquí Si se puede Si lo está pidiendo aquí Él no está insistiendo En eso ¿Verdad? ¿Dónde ¿Dónde te quiere Consagrado? Aquí ¿Dónde te quiere Santo? Aquí ¿Cómo te va a pedir Santidad en el cielo Si ya estás Santificado De por eternidad Te lo pide aquí Es aquí Donde te va a examinar En esta tierra Va a bajar Va a bajar El amado Y te va a examinar Aquí Para casarse contigo Note que se va A hacer el examen Previo al matrimonio Para presentarse En el ejército A sí mismo A sí mismo Sin manche Sin arrugue Sin nada Semejante Déjeme Decirle algo ¿Qué será eso Sin manche Y sin arrugue? Somos dados Que defectos Que no sé qué No Si defectos Siempre los tenemos ¿Sabe qué es? Vejez Las manchas De la vejez Y las arrugues De la vejez Entonces Envejeció el amor Se gastó Yo te quiero presentar Y por eso La crema Por eso las mujeres Aquí Y aguacate Y arriba Bueno ¿Por qué? Porque el Señor Yo lo que quiero Es quitar la vejez El envejecimiento Del amor ¿El amor se gasta, hermano? Seguro Ahora Claro que Claro que Que El amor tiene fases El amor maduro Ya no ve las arrugas Porque si no ¿A dónde iríamos a parar? Si tampoco La mujer No envejece Ahí está envejeciendo Pero estamos envejeciendo La paz Ahora Ahora Ese envejecimiento Hace que el amor Tenga que ir madurando Porque ahora Ya no ves Tampoco Que le dices Una doncelita Ahí Sílfide Porque no se trata De exhibirla Ahí la tienes Y la amas Y te sientes bien Solo cuando está Ese es amor Lo es amor De besoqueo Tal vez El amor maduro Pero eso está Como decir Mira Mira ahí Mira hijo Ya no Ya no estás igual Mira antes Jugadas con carritos Así ahora Con carros de gasolina Porque ya maduró Lo raro sería Que andaría con carritos Para uno mejor Porque no me da gasolina Pero Tendría que ser retrasado mental ¿Verdad? Pero empezando con un Mercedes Benz Con un Estudio Baker Antes ¿Verdad? Anda con ¿Por qué? Porque esa es su edad Esa es su edad Entonces no estamos Hablando de las Fases de madurez Estamos hablando Cuando se Pierde Por desgaste El amor Entonces Ahora yo entiendo Por qué En el Nuevo Testamento El amor El esposo Es una orden Es un sentimiento Amala Así dice ¿No? Entonces Yo estaba preguntando A un señor Señor ¿Y cómo así? ¿Que yo la tengo que amar? Si a mí me han dicho Muchos Es que mire usted Yo ya no la quiero Y me dejan Parado Y digo ¿Y qué hago yo? Me dije ¿Qué culpa te ha dado Yo? Es que mire usted Yo ya no la quiero No la voy a aguantar ahí Dígame ¿Qué hago? Para irle a decir Que el pastor dijo El hermano Otro dijo Ya me han salido Cuco Por estar aconsejando Te amo Te amo Te amo Amos Ya te puedes Bueno Entonces Entonces miren Pues mis hermanos Entonces ¿Por dónde vamos? Yo me perdí No, pero ¿Qué estábamos diciendo? Es una orden Es una orden Entonces yo le pregunté al señor Señor ¿Cómo ha sido una orden? ¿La tengo que amar? Bueno La respuesta fue así La siguiente ¿Y no te comprometiste? ¿Cuándo la amaste? Es un compromiso Sí señor Entonces Entonces si te has desgastado Entonces el señor Pon el sentimiento Porque no te va a obligar A amar lo que no quieres Hay hogares Hay hogares rescatados Con este Este ideal Con este pensamiento Amala Y dice Que dice Dice en ese pasaje No dice Y tú Mujer Amalo Obedéselo Entonces quiere decir Que Que mire como se hace Un círculo vicioso Ah es que no me mereces Que no se me sujeta Dice el marido Pero porque no Si 99.99 La culpa es El varón Porque el varón Está obligado Como cerebro Del anse Del cerebelo A ser la idónea Y ella está obligada A dejarse A ser idónea Porque no es idónea La deben hacer Se deben hacer idóneas Ok Entonces Cuando vienen Cuando vienen las evas Y se van a comer Y se van a comer La manzana Fue culpa Del Adán Que la dejó Y como Y como La cabeza Es el varón Por eso Dios no mató A Eva Cuando se comió La manzana Mató a Eva Cuando se la comió Adán Repito Mira Adán Dicen que uno se muere Con este fruto Y mira Yo me lo comí Y no me ha muerto Ah pues Entonces me lo como yo No Y se murieron los dos Bueno Porque se murieron Hasta que comieron Los dos Porque no se murió Ella Que era Porque era Era complemento Entonces ella Como complemento Todavía tenía La vida de Adán Pero cuando Adán Resotó Desconectado Ahora ¿Por qué La responsabilidad Era mayor de Adán Porque Adán Oyó la voz De Dios Y la resurrección Y Eva Oyó la voz De su marido Y dudó Entonces Eva Tecó en el alma Alaba En el espíritu Porque Se enfrentó Con Dios Y se reveló Eva Se enfrentó Con su marido Por eso Los pecados Del alma Son De uno Al otro Los pecados Del espíritu Son de nosotros A Dios Y los pecados De la carne Son contra Nosotros mismos Hay pecados Del cuerpo Del alma Y del espíritu Bueno Ahora Si nosotros Entramos En esto Tienes En tu favor Que aborreces Las obras De los Legalistas Mandamates Seis O sea Los grupos Oligárquicos Del espíritu Aborreces A esos Que te quieren mandar Pero no en el orden Jerárquico Sino en el orden Moral Es decir No sentían Que no eran Órdenes Humanas Que tenían Que obedecer Y dice Los aborreces Pero yo también Los aborrezco A ese Dios Quien está En tu favor Te aborreces A esos Oligarcas Del espíritu Y del alma Pero que también Yo los aborrezco Ahora En el 7 Para terminar Con el primer La primera Día Solo una Vamos a ver hoy No No vamos a A la media cancha A jugar Ni vamos a ir Entonces miren hermano A jugar un medio partido Bueno entonces Oye Miren esto hermano El que tenga oído Entienda No solo oiga En esta versión dice Entienda Así dice lo suyo Bueno es lo mismo Más o menos Entienda Lo que el espíritu Le dice a las iglesias Al vencedor Oh Aquí viene algo Con lo que voy a cerrar Al vencedor Le daré Del árbol De la vida Entonces no van a tener vida En el árbol Los que pierdan ¿Qué dice usted? Porque aquí dice Al que vence Yo le voy a dar Del árbol de su vida Pero ya tiene vida En Cristo Entonces ¿Qué vida le va a dar? La eterna Porque dice Se la voy a dar Del árbol de la vida De comer del árbol de la vida Que está en medio Del nuevo paraíso De Dios Sí Porque La del otro paraíso Pues esa dio vida Ya no Pero ahora Pero ahora Paraíso ¿A qué le podemos Acceder? A este Vamos a entrar Nuevo Y ahí Nos van a dar Va a haber De dos clases Los que van a dar Desde el árbol de la vida Para mantenerse Hacia la eternidad O no sé si en la eternidad Y los que van a estar En el árbol De la vida Los que van a estar En el árbol de la vida Y a los que les van a dar Del fruto Sí pues Son de dos clases Así que si hay cristianos De dos clases ¿Verdad? Entonces Digamos ahí Porque Y ahora es mío No es otra cosa Los que están Inventados Son del pueblo Espérate Ahorita van las preguntas Como ya terminamos Esta sección Entonces hermano La primera Área La primera área Del alma Es no dejar Que se enfríe el amor ¿Sabes cuál fue el primer El primer La primera El primer espacio De la caída De las criaturas No fue pecar Dejar en la cancha El pecado Perdiendo amor Pero lo primero Que pasó allá Fue Que dejó de amar Lundén A Dios Sin haber pecado todavía Y ahí copo Lo demás ¿Seguro? 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 ¿O a Adán? Sí Los dos Dejaron la cancha Y el llamo Entonces Si nosotros Le damos lugar Al entrenamiento Le damos lugar Sin haber pecado Le damos cancha Al pecado No nos asustemos De que una persona Que ya no está Llegando a la iglesia Que ya no tiene interés Ese si no ha pecado Ya está en pecado mental Y va a caer En pecado derecho ¿Qué dice Chiquito? Los que no vienen Desde allá Bueno No Miren hermanos Desde luego Estamos hablando De Las prioridades Desde luego Entendemos que Hay que hacer otras cosas Pero ¿Qué prioridad Tienes en lo que haces? O has perdido amor O lo has mantenido Y si no te arrepientes Si todavía te arregnas No Se van a casar Contigo Porque la novia Va a ir ardiendo Si no Tendrían que obligarla A casarse Sería un matrimonio Con la marcha Y con una pistola atrás No nos hundimos Ni nos levantamos Solo Entonces la novia No puede ir A la fuerza Nadie va a ir Al cielo A la fuerza Ni nadie Va a ir Al infierno A la fuerza Yo siempre digo eso Evita A mí se me pone Una herita débil ¿Verdad? Porque era frágil Había sido Un monumento Mujer Pero esto no será Bueno A Eva No la arrastró El diablo Con todo su poder La convenció Porque dio cancha Ahora Que me digan Que a Eva Eva iba a ir arrastrado No, no, no Yo no puedo echar La culpa al diablo Eva se fue Platicando Con la serpiente Hacia la fruta Yo me la figuro Taconeando Digo No puede No puede argumentar Esto es que la llevaban A la fuerza Si va risa y risa Amén Y amén Pregunte Los que están injertados Son del cuerpo Por eso Quise decir algo Quise decir que Yo tengo ahora Alguna luz Alguna Ustedes me enderecen Si estoy mal Como dicen Las novias Los vomitados Los expulsados Para ir a la tribulación No irán a hacer Talonados No irán a hacer Otra vez el cuerpo Yo tengo Nada más En mi duda Porque saben una cosa Que va a haber En la eternidad El Israel Nuevo de Dios Y el Israel De Dios Fundidos en uno Pero dos Como el esposo Y la esposa Son dos En uno No son uno Son dos almas En un cuerpo Entonces Son dos pueblos Como Jacob y Esaú En el vientre De Rebeca Son El nuevo Israel de Dios Que es la iglesia Cuerpo de Cristo Y el Israel De Dios Que son los Judíos Metidos En la iglesia Ahora bien No irán a ser Los otros Gentiles Quitados Para ir a la tribulación Reinjertado Le dejo la duda Así que Por eso Si va a estar Bueno Si el cuerpo Todo el cuerpo Va a estar Injertado Metido en el agua Pero el resto ¿Dónde va a estar? Comiendo Comiendo Sí El árbol es Cristo Es que Así ahí voy Si el árbol es Cristo Y los injertos Están en el árbol Entonces son El cuerpo de Cristo Al hablar Del cuerpo de Cristo Sabemos que El cuerpo de Cristo Es la iglesia Que es la novia O sea que Lo volvemos a vivir El olivo ¿Quién es el Mesías ahí? En la raíz No es ni el tronco Ni las ramas Entonces Cuando quitaron Las ramas Descajaron las ramas Porque no pegaron Porque desestecaron Y no sé qué Dice Dice Hablando de judíos Y gentiles ¿Estás de acuerdo? En los acebuchos Y las ramas naturales Judíos Y gentiles Pero dice que Ambos pueden ser Puestos a la vez ¿O no? Pero ¿Puestos dónde? En el árbol ¿Pero el árbol dónde está? En la raíz Bueno Por eso te digo Que me han subido Mientras más estudios De la Biblia Más dudas me salen De lo que yo antes Dogmatizaba Por eso me tienen Que considerar ustedes Porque ahora ya No sé yo Si la novia Se va a dividir En la que En la que se va a casar O la van a Arreglar en la tribulación A la que de todos modos Se va a casar O si van a ser Docentes O solo uno Sí De todos modos Van a ser dos en uno Porque el hebreo Está aparte El Israel de Dios Y el Lo leemos en Gálatas Le quieren leerlo en Gálatas Dicen Gálatas El final de Gálatas Dice Dice dos cosas Dos cosas No dice una Si quieren leerla conmigo Dicen el final de Gálatas En estos Que sigan esta regla Dice Vamos a ver Dice Israel de Dios Dice Israel de Dios Dieciséis Vamos a ver Y a todos los que hayan De andar ordenadamente Por esta regla De conducta Esos son uno Paz Y misericordia A ellos Y también Sobre Sobre el Israel de Dios Y dice A todos pues Los que sigan esta senda Paz y misericordia Sean A ellos Y al Israel Ahí está Dos entidades Pero 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 mirá 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 Se está hablando De dos entidades Que están En la iglesia Y de ahí Dice algo contundente Esto modifica mucho Sergio Y después Continúa En algo muy significativo Porque para que no No se dé mucha explicación Dice Pablo De aquí en adelante Nadie me cause molestia Ya no sigamos Con esto Ya no me fastidia Está hablando De dos entidades En un cuerpo O sea No será hermanos Que En la eternidad Vamos a estar Fundidos En un cuerpo Y aparte Son los que No son del cuerpo Pero salvos Entonces ahora Me viene a mí Por eso Pónganse en mi lugar Me viene a agudizar Esta nueva luz Que los vomitados De la odisea Solo fueron tratados Y reiterados Porque así Fueron reintegrados Los hebreos Cuando vean Al misía Los reyes Están como vomitados Ahora En la tribulación Dirían Pero ese pueblo De Dios Que le dice Salid en medio De ellos Pueblo Mío ¿Qué va a hacer Ese pueblo Iglesia? ¿O qué? Hemos dicho Reino Pero no será Que los van a A volver A poner En el hogar Nuestra ronda Yo nada más Suelto la duda Pero ¿No les parece A ustedes Que es una duda De peso? Por eso Hace diez minutos Yo no creía eso Que me ayuda Porque los veo Muy serios Y estirados Al hablar del cuerpo Al hablar del cuerpo Místico De Cristo Nosotros aquí Estamos Estamos solamente Hablando Exactamente En ese plano Puro misticismo Porque no sabemos A ciencia cierta Si van a ser Entes diferentes Como lo que hablamos De los De los ministerios Que son los edificadores La iglesia Que es la edificada El cuerpo de Cristo Que es Con el que se va a casar Ahí estamos hablando De tres entidades Diferentes Y se van a fusionar O será que son Rangos Del mismo árbol Que van a ser Un poco la cosa Porque Aunque van a haber Rangos Y van a haber ministerios Y van a haber amigos Del esposo Y todo eso Lo que estamos tratando De ilucidar Son las fronteras De lo que es cuerpo Y de lo que es reino Entonces Si los regalos De los ministros Fueron dados A la iglesia Cuerpo Tal vez van a formar Parte del cuerpo Pero no son El cuerpo Algo así Ni uno se le ocurre otra cosa Si la costilla Es la que se casa Y el cuerpo Es el que se queda De alguna manera La costilla También forma parte Del cuerpo No será que Los que van A la tribulación Siempre siendo Parte del cuerpo Pero no en la En el nivel de costilla A la larga Siempre terminan cazando Bueno Pues Esa es la que Resortar Pero Pero como ustedes ven No No Espero que no haya Nadie que diga Bueno Entonces al fin ¿En qué quedamos? Hoy dicen una cosa Y mañana otra No A mí me dijeron Una vez en Puerto Vallarta México Se paró un cliente Y me dijo Bueno ¿En qué quedamos? Te digo Usted enseña Si quiere Le pegarlos Bueno Usted enseña Y ahora Está otra cosa Entonces le dije A esa persona Porque sabía Que era Había sido Bautista Lo Lo bajé En la moto Porque también Me quería bajar A mí Entonces le dije Mire Le dije Usted Tengo Idea De que no Nació Pentecostés Del Demoptismo Espíritu No Hombre De la Bautista Entonces le dije Bueno ¿Y por qué ahora Queda diferente? ¿En qué quedamos? Le devolví La cosa ¿En qué quedamos? Por fin ¿Me quieres o no me quieres? Entonces El tipo Se sentó Porque Empaté El partido Porque Evidentemente Y el señor Hacía esas Argusias Argusias Correctas ¿Quién te dio la autoridad Para echarle a la gente Del templo? Contesten Ustedes Primero Si el motivo De Juan Era de Dios O era de los hombres Si me contestan Eso Les digo Lo otro Les digo Se fueron Porque si aceptaban Que el juguero Era de Dios ¿Por qué no lo hacían ellos? Los herederos Señor Entonces En este caso Yo me Me escapé En este sentido Que hoy Sabemos una cosa Por eso no lo maticemos En Biblia Mucho Mañana tenemos otra luz Pasada otra luz Pasada otra luz Hay que cambiar Y hay que cambiar Y hay que cambiar Pero tal vez no es tanto El cambiar Sino que la luz Nos hace ver mejor Y hay más claridad Mira Lo que decía El Apocalipsis Lo vi hace 20 años Ahora Lo veo El Apocalipsis El Apocalipsis El mismo Pero con otro Propaje Si tú estás en un hotel Yo estoy Estaba Que no sé Ni dónde estoy A veces En qué hotel Y a veces Agarro Para otro lado Bueno Amanece Y como uno Está acostumbrado En el vino Pues está acostumbrado A la tación No sabe Dónde están las cosas Pero en un hotel No sabía A las 4 de la mañana Hago los ojos Toscuros Y a las 5 Ya miro una mesita Y a después miro un jarro Y a después miro No están metiendo las cosas A esas horas Ahí estábamos Pero la claridad Me hizo verlas Conforme fue aumentando La claridad Entonces la vida está todo Pero los ojos nuestros Se van Alumbrando Yo cada vez Que hablo del Apocalipsis Veo más facetas Que me muestran De lo mismo que viven Ustedes Bien Han dicho En los testimonios De Pablo Donde relatan El Camino de Damasco No dice la misma cosa En dos Y lo repite Como cuatro veces Le agrega Le agrega Le agrega Entonces cualquier día Bueno Alguien vio esto O vio aquello Es que se está recordando Con la luz De las facetas Como cuando usted dice Ahora en el Dios Vida con el Espíritu El Salvador Salió más No, no Salió mucho más Y en el de En el del Antiguo Salió más Y en el de México Salió más Y en el de la Dominicana Salió más Falta de masaje Falta de masaje Mejor dicho Los que son de la costilla Como decía el hermano No son ellos A los que se refiere El apóstol Pablo Cuando dijo también Que eran los Que el Señor Se iba a manifestar No solo a él Sino a los que amaban Su venida Entonces está hablando Ahí de parucía O de epifanía Entonces en el caso ¿Por qué hay turnos de resurrección? Capítulo De los 15 videos ¿Por qué hay turnos de resurrección? ¿Será que los turnos son para el mismo viaje? ¿O los turnos es para diferenciar los viajes? Y las metas Ahí estamos Ahí estamos Ahora Si son turnos Para llevarlos al mismo punto Vamos a Tical Unos se fueron ayer Otros se van hoy Y otros para mañana Al mismo Tical De todos modos Van a estar ahí Ahora Puede ser así Pero también puede ser Que a los que se fueron más tarde Les cobraran más barato Y entonces O lo que sea Y solo van a ver de lejos Tical Y los dos van a estar montados Encima de las pirámides Bueno ¿Serán rangos? Yo no quiero dramatizar Yo solo estoy poniendo la La semblanza Pero me suena ahora Que se va a formar un solo cuerpo Pero no necesariamente En la comunión De una pareja de casados Siempre dijimos Que van a haber rangos ¿Como la caída? Sí Van a haber Ahí hay grupos Entonces fíjate Fíjate que Las ovejas las trataron de un modo La jalea de otro A Raquel de otro Pero todos llegaron A la meta En este caso Me llegó a Belén Raquel Pero ¿Pero no será Tratos? ¿No serán tratos Para reintegrar? Bueno Nada más Lo pongo como duda Como pregunta Boda del cordero Ahora Que van a haber seres Aparte del cuerpo Salvados Sí Eso sí lo puedo asegurar Eso no hay duda Ahora ¿No serán esos Los que van a querer Acercarse a los rangos Entrando por las puertas De la ciudad? Sí ¿No será que tienen que purificarse Para entrar? ¿No será que hay núcleo allá Que está gozando de esto Que estos todavía no pueden gozar? ¿Qué vamos ahí? ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Se acabaron las preguntas? ¿Qué más no sólo para 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tal vez Yo veo las dos teces Una que la costilla Es la que se casa Y otra la que todo el cuerpo Se casa O sea Que se casaba Solo la costilla Era lo que La luz que había habido Lo que usted sugiere ahora Es que todo el cuerpo Se casa Yo pienso que Todo La Biblia En muchas partes Da la impresión Como que El cuerpo Es una entidad Diferente No solamente la costilla Entonces Si el cuerpo Es Lo que hemos entendido Como iglesia El trato Que Dios empieza Desde que Desde que muere Entonces Como que Si da mucho lugar A pensar Que solamente Sea un trato Y que se casa El cuerpo Completo Pero no se Yo creo que Esos cuatro Tantos Desde hace los mil años Que no lo vamos a dilucidar Hoy en la tarde Ni en la media cancha Ni en cancha entera Ahora Definitivamente Va a haber Una esposa En la alcoba Otros en el palacio Otros en la alcoba Y otros en la ciudad Y otros en la ciudad O sea que una De las novias Y no para La tribulación No será que Las bodas del cordero Serán entre La esposa de Jehová Y la esposa de Cristo Las bodas O las esposas de Jehová Bueno Como es Estamos haciendo Una entidad Pero son varios No será El casamiento del hijo Y el casamiento del padre Las bodas No porque son bodas Del cordero Pero también El casamiento del padre El padre Se casa Seguro Se casa Después de casar al hijo Según la figura De época De Génesis Entonces Así que se casó al hijo Se consoló El hijo De la muerte De su madre El padre Se consoló Tomando otra madre No se contentó Abraham Con que el hijo Estuviera contento Con su esposa Sino que él En su soledad Tomó otra esposa Esa es la figura David David al final De sus días Se une con otra mujer Aparte de sus esposas ¿No arrojará alguna luz Esto hermano? Sí En aquel tiempo La poligamia El adulterio Era casarse Estando casada Estando casada La que adulteraba Por ejemplo Tenía concubina David Pero no estaba en el adulterio Pero cuando se casó Con un mensaje Adulteró Yo me refiero Bueno yo lo veo Más que todo Posible Posible Más que todo El tipo Del amor maduro Que no es sexual No es sexual Es una sublimación Del sexo En la madurez De David ¿Ese es el tipo De patrimonio del cielo? Ese es el tipo De patrimonio del cielo Doctor Sobre eso mismo ¿Verdad? Que está Dotando ahora De los de las esposas Fíjese Viendo su biblia La que usted me prestó Ahora Yo pensaba Si este verso No se podría aplicar A lo mismo Es sin cantar Es seis ocho Pero mira como dice aquí Sesenta son las reinas Ochenta Las esposas Y las doncellas Sin número Pero entonces Se referirá a lo mismo Dentro de la misma esposa Todo Pero una es llamada No son esposas Entonces hay un rango Que le llama amada Y no le dice amada A las otras Ni única dice Entonces quiere decir hermano Que si tenemos que reconocer Que no está en discusión Si hay rangos o no Eso es obvio Lo que está en discusión Por lo que yo dije Porque no No necesariamente De que estar en discusión No serán reintegrables Los descartados De tribulación De la novia Disculpe hermano No habrá alguna diferencia Entre estos de Romanos 11 Con los de Apocalipsis Porque nos había enseñado Usted Que Que estos eran reinjertados Eran reinjertados Los que habían sido Desgajados Y que habían quedado solamente Pues Siempre ligados Pero desgajados Pero digamos En el caso De los vomitados Digamos Al ver los contextos Son contextos Bien fuertes Cuando dice Que Que solamente Bueno Fuertes Digamos Que Como el perro Vuelve a su vómito Como que si Como que si Los vomitados Definitivamente Nunca más Deberían de ser Vuelto a saber Nos quedamos siempre En el empate Del partido ¿Sabes por qué? Porque Porque no No dice Claro Dice Más bien Dice Claro Que los vomitaron Por entiñarse Ahora Por entiñarse Uno perderá Se perderá Definitivamente No será Que los mandaron A arder Porque la mayoría Eran hijos Pero Pero digamos Claro 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 Que van a haber eliminado No estamos diciendo Que no va a haber eliminado No es que se salen O no O que se pierden Sino que Por lo que nos Le dijo el martes Bueno Que nos tocó a nosotros Mira que nadie Tome tu corona Es como que Pierden Definitivamente La corona La corona sí Pero la corona Es un rango No es Necesariamente Ser parte del cuerpo Pero no habla La corona de matrimonio Cuando dice Que la mujer Bueno Está argumentando Mi hermano En favor De lo que Habíamos estado Pensando Creyendo Nosotros solo Fueron una idea Una tesis Que se queda ahí Pero no No estamos diciendo Que tiene que ser esta ¿No? Solo estamos dejando ¿Será que no Los van a reintegrar? ¿O será que Los van a eliminar? Yo Yo ahora Como que estoy pensando Me da impresión Según lo que leímos No veo por qué Dice esto Que eso es bien diferente Me da la impresión Que los van a reintegrar Pero Que van a ver Eliminados Sí, ahora ¿Hasta qué punto Los vomitados? Aquí se ve Ahí a tu tesis ¿Hasta qué punto Los vomitados Son irreversibles? Ahí está Ahí está Pero hermano Otto Por ejemplo La solución La tiene Gamaliel Gamaliel está la solución En ese pasaje Estamos hablando Veamos la parábola Del hijo pródigo Pues O sea Que él sale Sale fuera Del reino del padre Vive En la porquería Y todo en el mundo Pero O sea Que eso le sirve A él Para que él Arda otra vez Y al retornar Vuelve otra vez A la misma casa A la relación Con el padre Mira En realidad Hermano A mí me hace Cosquillita Eso Solo se los dejo Que no quita Ni pone nada Al asunto Pero Me alegraría Que alguien Encontra la mal luz Porque Porque a mí Me da la impresión Por lo que tú Acabas de decir Que también Venía Acotar En el asunto Que hay reintegros Totales Ahora Hemos desnavegado Con el cassette De Apóstoles Inreversibles Etcétera Pero yo te pongo En duda Sergio Si los vomitados Serán Definitivamente Eliminados Por lo menos Yo tengo esa duda Con esa tesis Saúl Podría salvarse Entonces Bueno No vas a por Al que también El diablo Porque todo Saúl Saúl Pero será El enfriarse O el bajar El amor Una apostatía Irreversible Ya voy ahí Ahí voy Ahí voy Lo Yo dije Que la baja Del amor No es pecado Es la cancha Entonces Yo no veo Por qué La baja Del amor Que sería Entiviarse Los eliminar Si está diciendo A la A la Efeso Si vuelves A arder Te perdono Y no será Que estos otros Vomitados Los llevaron A arder Y volvieron La solución La solución Está difícil Pero Por eso Lo voy por la Dura Hermano Otto No será Esto que Nosotros Venimos Contaminados De una falta De amor Que se perdió Desde la Preexistencia Porque cuando El Señor Da mandamientos A Israel El primer Mandamiento Es Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Para Para apuntar Al algo Sobre lo que Decía el hermano No será Que nosotros Perdimos El amor Aún Desde la Preexistencia Y ahora Estamos siendo Restaurados Lo que dice Juan Un mandamiento Un solo Mandamiento Yo me apunto A que La única Oportunidad Perdida Definitiva Es en la muerte El que se fue Y no agarró O cogió Trono Eso sí Ni para Ni vuelta Mientras hay vida Hay esperanza Claro que hay Irreversibles En vida Porque allá Ya no hay Ya no hay Más Nada Que hacer Ni hay Galardón ¿Cuáles serán Las primeras Obras Si es Eso Es una Iglesia De ejemplo De muchas Obras De servicio Y todo Lo que Se lee ¿Cuáles serán Esas obras? Porque le dice Haz las obras Primeras Como que si fueran Más importantes Y se nota Que el ejemplo Es tremendo De lo que hacían Sabes que es el problema Que no tenemos La lista Pero fíjate que ¿Está la lista ahí? Bueno Una parte de la lista El misqueño Que vivía en la zona 2 De Guatemala Que le escribía Y se iba en bicicleta De la zona 2 A mis cobran a la novia Y le escribía La carta de amor Entonces le dice Al principio le dice Yo llego Y llegaba Bicicleta Tronada Llovía O relampa Y ahora Después le dice Yo te sigo Llegaré esta noche Si no llueve Dice ya después Después dice Bueno voy a ver Si puedo llegar Y después le dice Yo oye Yo te amo Te sigo amando Pero Desde el extremo posible Pues tal vez Llego la próxima semana Pero no tenemos Que decir Que está pasando ahí No es que se alargó La distancia No es que se le descompuso La bicicleta Es que ya no le interesó Lo mismo Ahora El círculo vicioso Que yo no haya Cómo resolverlo Es ¿Será que Perdió la civilidad O la civilidad La perdió Porque perdió el amor? ¿Será calidad Antes No es calidad Sí Ahí está El punto Otra vez volvemos a Pedro Pedro se hundió por mí O tuvo miedo Cuando se hundió Entonces Yo creo que es un círculo Entonces No frecuentes tú A Mire hermano No frecuentes tú El amor No hagas las obras del amor No hagas las obras del amor Te vas a emplear Aparta el tisoncito De la fogata Y se va a ir apagando Por su mismo Misma distancia Yo no veo El amor Intenso Sin la frecuencia Aunque Aunque Dice que la distancia Es el olvido A mí se me pasa Que ese corito Lo hizo Sergio Que tenemos que entender Que el primer defecto De las criaturas Fue la cancha No fue el pecado Y entonces Al pasarlo A nuestro ambiente Nosotros Estamos dando evidencias Muchas veces De no amar ¿Será que lo disimulamos? ¿Será que hemos perdido amor? ¿Será que Usted sabe una cosa? Mire, mire, mire Mire cómo es lo difícil El tema Por ejemplo Seamos sinceros Un minuto siquiera ¿Cuál? No, esperate Mira, mira Seamos sinceros Un momento Por un segundo Cuando tú Ves las progresiones Ahora ¿Te impactan Como la primera vez? No ¿Será que ya no crees? Pues no es cierto ¿O será que La costumbre de oírla Te gastó? Tremendo La costumbre Porque hay profecías Verdaderas, ¿no? Pero ya no te impactan Igual Depende Cómo esté bruto No, aparte de eso Ya no te impactan Igual No, yo te entiendo Y lo acepto No, yo lo que te quiero decir Que ya la profecía Ya la oyes En otro plano Es como Es como Tú te desesperas Y no vas a ver a la amada Cuando la tienes lejos Y ya cuando la tienes cerca La amas Pero no en la misma forma De ansiedad Porque la tienes ahí La frecuentas La miras Bueno Maduro 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 el amor Etcétera ¿No? Bueno, entonces Muy difícil El tema Porque Tendríamos que estar Al fondo Si el amor Se perdió Si la cancha Se ensanchó ¿Por qué Por las dos Ahora No hay lista De las cosas Primeras Pero no son las que está diciendo ahí Éfeso Porque trabaja Porque está de etiología Porque deben ser otras cosas ¿Y no tendrá que ser eso? Normalmente Baja ¿Y no tendrá que ser eso? 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 Pero sin la administración Se fría Incluso la doctrina En tú Las Martas Nunca van a ser las Marías Y todo el problema de Marta No era Que no amaba al Señor Sino que Compartió el amor Con el Señor Con el trabajo A la hora De oír Trabajaba Entonces No era tanto No trabajar La prioridad Porque no vamos a decir Que las que trabajan En el Señor No están No están en amor Pero pueden estar Desviando el amor Por causa Por causa del trabajo Ahorita te los daré Porque mira este pensamiento Solo Mire como es Dios Solo puede Compartirse el amor De Dios Con la esposa Con la esposa ¿Por qué El Señor Comprendió Tiene que ser De dos dimensiones Diferentes ¿Por qué comprendió La tristeza De Adán Si tenés Todo el amor De él Y le dijo Bueno Y claro En el Nuevo Testamento Se aclara Si no lo vemos En el Nuevo Testamento Bueno Te va a dar una mujer Ahí está tu mujer No No es así 1 Corintios 7 Explica Que Dios Acepta Que compartas Entre él Y tu casa El amor Y todavía Le da prioridad A la casa Si la mujer No te permite O el esposo No te permite Y yo no te lo permito No te lo acepto Vale Entonces Vamos llegando A un punto Más Fuerte Hermano Este Acá Dice La versión King James Dice Tu primer amor Cuando tiene una llamada Dice que Esta palabra Es un superlativo De De Una palabra Que Que quiere decir Primero En tiempo Lugar Orden O importancia En otras palabras Prioridad O sea que Aquí lo deberían De haber De haber traducido Has dejado Tu Tu Prioridad De amor Tu prioridad De amor Porque a mí Me lo dijeron Yo creo que Creí Entre todos Me acuerdo De ti Me acuerdo De ti Dice De la devoción De tu juventud Del amor De tu noviazgo Cuando andabas En pos de mí Ahora Ahora Noten ustedes Que se puede tener Prioridad Trabajando Entonces No sé a dónde Dónde era que Estábamos Sí pero Pero en el fin Miren Miren Él permite Que se comparta El amor Ero 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 filial Ero filial Con el amor Árabe Entonces quiere decir Que no te está diciendo No atiendas A tu A tu A tu A tu hogar Tu casa Tu esposa Tu esposo Atiéndelo Solo eso Permito Y si me das La prioridad Pero note La hidalía De Dios Me vas a dar La prioridad A mí Pero yo respeto A tu cabeza Ah caramba Eso me anonada A mí hombre Si dices Si tu cabeza No te da permiso Pues entonces Yo no te acepto Lo que me quieres dar Porque estás Vulnerando tu cabeza Seguro Entonces Cuando nosotros Tenemos Otras desviaciones Que no son Estas Del hogar Por eso Yo siempre he dicho El hogar Porque era Antes que la iglesia Antes de tener Iglesia Tenías hogar Ah yo también Echemos una Llorada juntos Me deja Bien Impresionado Eso Porque Uno puede Tener prioridad Digamos En el ministerio Como usted decía De administración Que es necesario Porque si no Nos involucramos La iglesia Está patas arriba ¿Verdad? Pero Si Si Tenemos que Supervisar Pero también Uno puede tener Puede estar Constantemente Detrás de la palabra Pero con prioridades Raras Digamos Yo podría estar Detrás de la palabra Para ver Que predico ¿Verdad? Y entonces Esto también Está involucrando Dejaste tu primer amor Dejaste tu prioridad Aunque usted leye Es que solo salió A colación A tributación Pero hay otras Prioridades Que se pierden Por bagatela La prioridad De la primogenitura La prioridad De la primogenitura Era Para Para el señor ¿No? Y Esaúl Prefirió Comer 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 El lícito Pero Quitarle la prioridad Yo lo dije El domingo Dije Miren hermanos A los jóvenes Le dije Miren jóvenes ¿Es pecado Hacer deporte? No Ya saben Mi tesis Pero a un lugar Un hermano Fue a predicar Le dije Y pateó una pelota, y todos estaban, ¿cómo se llama?, indignados y anonadados y confundidos, porque ese que pateó una pelota fue a predicar, porque para ellos era pecado patear una pelota, entonces le dije, mire, el pecado no está en el deporte, el pecado está, ¿qué prioridad le das a Dios cuando tienes deporte?, pero eso no es como deporte, puede ser, que un pastor le está dando la prioridad al Señor, según él, porque predica, está ahí todo el día en la iglesia, pero pensando en los anteojos del gallo, entonces eso no le está dando la prioridad, y yo he dicho aquí, hermano, yo he dicho aquí, puede haber más prioridad en una mecanógrafa, en un empleado, en uno de negocio, que en el pastor en el púlpito, puede estar más consagrado el comerciante, que el pastor en el púlpito, según lo que lo mueve, entonces, entonces por ejemplo, yo conozco gente, hermano, que está en su trabajo pensando en el Señor, y dándole prioridad al Señor, y yo conozco, perdona, aquí no los he visto, conozco pastores panza arriba todo el día, perdonen que lo diga así, pastores que no hacen más nada, que ni siquiera el hacha afilan, y por eso suban, porque tienen que cortar leña, que si ni el hacha afilan, y su pared es cortar leña, pues mejor afilaran el hacha, porque ahí pasan las de Caín y Abel juntos, echando hachazos sin fin, ahora, por eso a mí me da no sé que cuando los paternos se interesan en la palabra, pero si ese es su material, entonces, ¿por qué lo único que hacen no lo hacen? perdieron la prioridad, no hay pastores más sobacabezas, mamá, hay pastores administradores, yo conozco pastores fuera de aquí, en el norte, que solo se pasan con un rimero, así, de pasaportes, todo el día están en embajada, o en los hospitales, y no sé cuánto, pero sobre todo en las embajadas, los consulados, el pastor en su carne, ve, está sudando, y con el rimero, ahí yo decía, pero qué amoroso, ese pastor, ¿sabe qué era el amor de ese pastor? que descontaba los diezmos de todos esos que llegaban, y él les arreglaba la entrada del trabajo, y todo, trabajaba en la migración, ese trabajaba para la migra, porque, y que en un ministerio, que causaba revolución, y de paso que hasta era atractivo físicamente, se llenaba de mujeres, ese hombre, tenía doce o trece buses, guaguas, como ese mismo, y ese hombre, lo vi yo, hermano, que se levantaba a las cinco o seis de la mañana, y se acostaba a las doce o más de la noche, predicaba, hacía de choferes de los buses, cuando no llegaban los choferes, de mecánico, cuando se quedaban en el camino, que había aquí la tercera, toda la gente, llegaba al púlpito, con grasa en las manos, se medio lavaba, subía al púlpito, y entonces el Señor me dijo, háblale, dile, que no quiero que predique de mecánica, porque subía, hermano, y el tiempo que yo estuve allá, que es un problema ese, y que es culpa tenía la gente, que miren, que todavía hay algo con grasa, y que yo me tengo que poner ahí de no sé qué, y que no sé cuánto, y cuando miraba, bueno, ya es tarde, y entonces vamos a leer un versículo. Me dijo, o sea, dile, que si no se pone en el orden, y con el prioritario, le voy a quitar el candelero. Y se lo dije, no, me dice, no, es que yo tengo que hacer, no hay nadie que lo haga, nadie, lo dejo y no, como quien dice, mi prioridad es administrar, no se hunde esto. Bueno.